Me encuentro en Mejapa, el pueblo donde es originaria mi mamá. Quizá en alguna ocasión nos he escuchado mencionar por sus fiestas patronales y sus tradicionales bolas de fuego, pero de eso hablaremos después. Mi mamá falleció hace aproximadamente dos años y medio. Siempre que venimos a visitarla al cementerio, nos tomamos el tiempo de disfrutar unas deliciosas pupusas. El cementerio se encuentra justamente a la par del pupusódromo de esta ciudad. En este cementerio descansa mi mamá y doña Marta, la fundadora de esta pupusería. Mientras esperaba mis pupusas, me contó la hija de doña Marta. Yo antes no entendía la dificultad que tiene dirigir un negocio, pues antes yo solo le ayudaba. Me pagaba y me iba. Ahora que mi mamá murió, comprendo muchas cosas que ella me decía. Después de escucharla decir estas palabras, me llamó mucho la atención. Cómo una pupusería tiene el poder de unir a dos personas que pasan por una realidad muy similar. Y al mismo tiempo, los dos vivimos una situación y circunstancias diferentes. Pero estar sentado en la misma mesa y platicar sobre la muerte de nuestras madres, hizo que el valor de estas pupusas tan salvadoreñas y tan únicas, tomaran un sentido diferente. Como salvadoreño, me siento afortunado de poder compartir estos momentos y escuchar historias que me hacen reflexionar y que giran en torno sobre algo tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo, como son las pupusas y la muerte. Definitivamente, siempre que veo a un salvadoreño como la hija de Doña Marta, se me vienen muchas preguntas a la mente, con el deseo de conocer de dónde venimos, con el deseo de conocer nuestra realidad, nuestras raíces. Y en esta ocasión, hemos comenzado a conocer una historia que gira en torno a algo tan sagrado y tan fundamental como es la comida, como son las pupusas. Pues solo los salvadoreños podemos, y debemos valorar de una manera muy especial este platillo, y la historia que gira en torno a las personas que se dedican día a día a preparar ese alimento para nosotros. El salvador está lleno de muchas historias positivas, de mucha identidad. El salvador tiene mucho por ofrecer. Los salvadoreños somos especialmente únicos, tan únicos como las pupusas. Más족os Más increasing Más Rangers Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.